Las consultas externas en el Paquito González Cueto han disminuido y toda la atención pediátrica es impracticable llevarla a la comunidad. ¿Qué hemos acordado en el programa materno infantil? Aquel niño con enfermedad crónica que lleve un seguimiento del hospital y que necesite una evaluación específica por las especialidades, aunque no exista la actividad de consulta externa a través de los coordinadores del programa materno infantil de cada municipio, se van a estar coordinando esas evaluaciones y esos niños en Medibus van a ser en un momento determinado atendidos específicamente de manera excepcional. La jefa de la sección materno infantil, doctora Marisa Rodríguez, explicó que a la familia corresponde brindar la protección que requiere este grupo, más ahora que de permanecer en casa hay que evitar la ocurrencia de accidentes domésticos. Los niños están en casa, pero si los padres están en la calle y no cumplen las medidas, el riesgo está en lo que voy a llevar a la casa a los niños, a los ancianos. Referente a las gestantes, confirmó que se mantienen las consultas de atención prenatal, solo en el caso de los urocultivos, una precisión. Desde los policlínicos se va en el horario de 10 a 3 de la tarde, se llama desde el policlínico, cuando se coordina su turno para el urocultivo y ya la embarazada viene el día del examen, no tiene que venir en dos momentos al hospital. En el hospital provincial continúan las prestaciones a los embarazos de alto riesgo, la atención ginecológica es prioridad y la pareja infértil podrá seguir su tratamiento. Estamos intencionando ingresos en los hogares maternos, de aquellas que tienen una situación geográfica más desfavorable, de aquellas que tienen condiciones desde el punto de vista del riesgo más desfavorable y hemos tenido alguna resistencia para ello. El hogar materno cumple con un grupo de medidas de protección estrictas que le dan una gran seguridad a las embarazadas que están allí. Ninguna gestante en Cienfuegos ha enfermado por la COVID-19. Esta es una batalla que no la ganamos nosotros solos, siempre lo digo, que la ganamos todos y sobre todo la va a ganar nuestro pueblo con disciplina. El éxito está en no enfermarse. Con disciplina y responsabilidad lograremos reducir el contagio. Boris García Cuartero, Noticias U.